Tendréis 3 minutos para participar, solo 3, solo 3 minutos y aquí en la pantalla tendréis las instrucciones. Ahí tenéis otra manera de acceder con la url easypromos.like o tenéis aquí un código que se ve perfectamente, ¿lo ves? Son 5 preguntas, o sea que rápido tenéis tiempo de sobras, siempre y cuando hagáis el resultado muy bien a Carla. Quinto pregunta, 3 únicos ganadores. ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuál es la temporada! ¡Atención! ¡Señor en un final! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! como puntos fuertes que destacaría pues sobre todo su puesta en escena la parte gráfica hace que ese momento del concurso sea lo más más emocionante posible y eso es vital sin duda para mí es un componente muy fuerte el que sea tan emocionante y que de esta manera tenga una experiencia tan buena todos los asistentes sin duda también lo recomendaría pues a todos aquellos que estáis organizando los eventos o estáis realizando una formación un tipo de ponencia un tipo de masterclass porque no hay nada mejor que para tener a tu audiencia entretenida y que esté realmente con una escucha activa que les hagas participar en un concurso que les avises previamente que habrá este concurso y que cierras con una guinda como es con el Easy Promotion Live y 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